¡Cumbia, cumbia! ¡Vámonos, sabroso! ¡Cumbia! 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 Esto es lo nuevo Pa' ti tocado Eres ma' muchísima banda Con sentimiento Y seguimos ¡Cumbia Ferrara! El famoso monaril Eres ma' Mira que es amoso Saca la volana Esa muerte, compadre ¡Ahí! ¡Cumbia Ferrara! Club de Bailes, jugo! Encuentran que el sabor del barrio El señor fantasma Su carnet de mis cervegos Encuentran que el sabor del barrio 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 Ya se va Ya que ha hecho la guitarra Que resiste la guitarra Ya que ha hecho la guitarra No que no le despegamos a Mario Y... ¡Sali! Bueno, con nosotros nos dejamos en muy buenas manos En el compadre, sonido muy bien